La concejala Ana Sherman ha mantenido una reunión informativa con la comunidad noruega, residente en Benalmádena. Durante el encuentro, los asistentes fueron informados de la necesidad de empadronarse en el municipio, así como las diversas actividades puestas en marcha. La concejala de residentes extranjeros, Ana Sherman, se reunió la tarde de ayer en el Colegio Noruego, coincidiendo con el inicio del curso académico con la comunidad noruega, residente en el municipio. Sherman informó a los asistentes de la necesidad de empadronarse en la localidad, así como de las diversas actividades puestas en marcha por el ayuntamiento, como el intercambio lingüístico o las actividades culturales, deportivas y lúdicas. Como cada año, acompañamos al Colegio Noruego de Benalmádena en el comienzo de su curso escolar. Es un colegio que, con más de 120 alumnos, cada año suele cambiar en más o menos un 30 o un 40% las familias que vienen a que sus hijos estudien en este colegio y, por tanto, que vivan principalmente en nuestro pueblo, en Benalmádena y en algunos municipios aledaños. Desde el ayuntamiento venimos a presentarles no solamente la acogida que queremos, como bien sabéis, en Benalmádena, la acogida que le damos a todas las nacionalidades y a todas las personas que vienen o que han elegido Benalmádena para vivir, sino también venimos a enseñarles y a contarles la cantidad de actividades deportivas, lúdicas y culturales que pueden disfrutar cuando viven en nuestro municipio, en Benalmádena. Así es que esperemos que este colegio, el Colegio Noruego y así como otras iniciativas educativas de otras nacionalidades, sigan decidiendo estar en Benalmádena y tener no solamente sus instalaciones, sino que decidan esas familias vivir en nuestro pueblo, que como bien sabéis, Benalmádena es ciudad de acogida y es ciudad de solidaridad. Así es que esperemos que se encuentren, este 40% de nuevas familias nuevas se encuentren a gusto en nuestro municipio, repitan y su curso académico en Benalmádena sea tan agradable como pueda serlo en su país de origen. El Colegio Noruego está situado en la avenida de Cerro del Viento y es el único centro de estas características en la Costa del Sol. El 17 de mayo se celebra en el Centro de Arroyo de la Miel el Día Nacional de Noruega para empatizar con su cultura y costumbres.